¡Tenemos el minero de Chile! Fue la gran culpable de que este primer trimestre la economía no levantara cabeza. Los 43 días que duró la paralización de la minera escondida provocando incluso que el IMASEC de febrero cayera 1,3% llevó a que el PIB de Chile solo creciera una décima entre enero y marzo según el informe de cuentas nacionales del Banco Central. Se trata del menor crecimiento del país desde el tercer trimestre de 2009. El peor trimestre iba a ser el mero, así lo vimos ya, obviamente no nos puede dejar conforme a un crecimiento de un 0,1%. Esto está dentro de los márgenes, lo que es positivo es que no tuvimos un crecimiento negativo, si en algún momento se habló de que se podía hacer un crecimiento negativo y no tuvimos crecimiento negativo. El paro en el yacimiento de BHP Billiton hizo que la minera disminuyera 13,8%, lejos la actividad con mayor contracción. Por el contrario, la pesca, el comercio y los servicios personales lideraron la contribución en alza. Estos son sectores que debieran ser fundamentales en el crecimiento del país el segundo trimestre. Por lo menos, los expertos tienen un mejor pronóstico. Yo diría que los datos positivos que tiene este primer trimestre, el crecimiento de más del 5% en el comercio, es un elemento que está influenciado por las ventas minoristas, está influenciado también por el comercio en términos de automóviles, ese es un tema que es positivo. Las exportaciones de servicios durante el primer trimestre también crecen a una tasa de un 3%, muy superior al crecimiento de la economía, por lo tanto también son datos interesantes. Pero hay otra cifra que preocupa, la caída de la formación bruta de capital fijo, más conocida como inversión. Por tercer trimestre consecutivo se contrajo, esta vez llegando al menos 2,4% por los menores recursos destinados a la construcción. En Chile ya llevamos en materia de inversión un largo periodo de caídas de la inversión, estamos en niveles que no veíamos hace muchísimos años. Este es un llamado a las autoridades, a las empresas, a todos, a que pongamos todos juntos en el trabajo de volver a hacer crecer a Chile. Hacienda asegura que este fue el último tropezón, pero en el mercado creen que si la inversión no repunta concretamente, tampoco lo harán los IMASEC futuros. Daniela Herrera, CNN Chile. En el mercado crece.